Hoy te voy a enseñar a hacer tres agüitas espectaculares, mágicas, naturales que van a llenar tus plantas de muchísima vitalidad, color, mejor dicho. Tú vas a tomar una taza de lentejas y la vas a poner a remojar en cuatro tacitas de agua. Vamos a colar esta agüita. Recuerden que nuestras plantitas son vida. Vamos a licuar esta mezcla bien espectacular. Muy importante, vamos a colar el agüita con las lentejas. Vamos a poner la mezcla de lentejas con agüita directamente en la tierra. Otra idea facilísima. Todos los días cuando usted se coma los huevitos al desayuno, vamos a guardar las cáscaras de huevo. Lo pongo a hervir unos cinco a diez minuticos, lo cuelo e igual manera se lo pongo a la tierrita de las plantas. Aquí adentro. Número tres, miren lo que tengo aquí. Vas a guardar la cáscarita. Pones el agüita a calentar. Por cada cáscarita una taza de agua. Listo, la pones en el fogón y la dejas hirviendo más o menos de cinco a diez minuticos. Las huelas y las bañas. Cuéntenme por favor cómo cuidan ustedes sus plantas. Gracias.